Un enfrentamiento entre hermanos en una vivienda en el pasaje Vilcahuamán sin número en el sector de Azapampa, en Chilca, dejó grave a Jen Keller Vidalón Poma, de 23 años, que terminó con varios cortes con cuchillo de cocina, después de una extraña discusión con su hermano mayor, de nombre Joel Vidalón Poma, de 27 años. ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo que le has hincado? En el segundo cuarto. ¿Cuál es el segundo cuarto? ¿Cuál es el segundo cuarto? A ver, cuidado, cuidado. Bájale un par de zapatos. ¿Dónde está? Quiero que me guste dónde está el cuchillo. ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde me metaste? Creo que era acá, acá. El padre de ambos, Félix Vidalón, no se explicaba cómo fue que terminaron peleando entre ellos. Se sabe que son músicos y danzantes de tijera y se enfrascaron en una discusión luego de haber libado. Uno de ellos también recibió un golpe contundente con una piedra que le dejó una inflamación en el pómulo derecho. ¿Por qué nos traen lo nuestro? Descansa, se lleva mi jefe, ¿cómo va a ser? ¿Por qué está vendiendo esa bolsa? ¿Hay carpetita? No, ¿por qué la voy a entrar? No, no hay, no hay, están los cables, los cables, los cables, los cables. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está vendiendo? Levanta, que se haga. Aquí hay en el cuchillo. Aquí. Yo no sé. Mi jefe no mira bien por eso. No, no. ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo? No me interesa, no me interesa, yo quiero el cuchillo. No, 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 está fuera. Tras la pelea, el hermano menor terminó con un corte a la altura del pecho que le produjo una abundante hemorragia y otro corte de unos tres centímetros al lado izquierdo del abdomen, que felizmente no produjo mayores consecuencias. Fue trasladado de emergencia por los serenos de Chilca. El serenazgo pudo capturar al hijo mayor, quien trató vanamente de deshacerse del arma con el que atacó a su hermano, y de inmediato, como señalaba la norma del arresto ciudadano, fue derivado a la comisaría para las investigaciones del caso.